Estas son imágenes de la presidenta de Argentina llegando vía helicóptero al Hospital Austral de Pilar, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. A Cristina Fernández, de 58 años, se le extirpó con éxito la glándula tiroides, luego de tres horas y media de operación. La unidad médica presidencial comunica que los doctores Pedro Sacco, jefe de equipo quirúrgico y Eduardo Schnittler, director médico del Hospital Austral, le informaron que la cirugía de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se realizó sin ningún inconveniente ni complicaciones. Según los médicos, la viuda de Néstor Kirchner tiene un 90% de posibilidades de recuperarse satisfactoriamente. Asimismo, se informa que durante la intervención, que duró alrededor de tres horas y media, se le realizó una tiroidectomía total, según el plan preestablecido, presentando a la paciente una buena recuperación posoperatoria inmediata. La mandataria tendrá tres días de permanencia en el hospital, hasta donde han llegado decenas de simpatizantes, quienes incluso han acampado para expresar sus simpatías con la gobernante. Estamos haciendo la vigilia desde ayer, esperando que salga todo bien y haciéndole el aguante a Cristina, y que aguante, que estamos todos con ella para poder apoyarla en todo. Estamos en expectativa a ver qué pasa con la presidenta, ojalá que todo salga bien, y bueno, estamos haciendo fuerza para que la presidenta se mejore, y creo que la juventud que hay acá hoy, y la que hubo toda la noche y hace dos días, creo que eso demuestra que el país está todo con Cristina. La actitud de estos simpatizantes es comparada con la idolatría expresada hacia Evita Perón, esposa del expresidente argentino Juan Perón. Se explica este apoyo a los generosos beneficios otorgados en el gasto público.